¿Y aquí viene? Ya viene blanco y aquí viene carácter. Señora, ¿es que la motivó a venir hoy a la jornada? Me motivó la situación política, económica y social que está atravesando el país. ¿Usted conocía del proceso para la recolección del 20%? O sea, ¿a qué centro va a acudir a firmar? No, no conocía de a qué centro voy a acudir a firmar, pero ha habido la dinámica del RUMRUM, del RUMRUME, que no haya aclaratoria en cuanto a eso, o sea, que no hay suficiente información en cuanto a dónde vamos a votar, en cuanto a cuáles son los pasos a seguir y por eso estoy aquí, para enterarme totalmente de dónde, cómo y cuándo debo de ir, los pasos a seguir. Ok, ¿y piensa asistir a la jornada de la recolección del 20%? Sí, por supuesto, ya asistimos a la primera del 1%, ya asistimos del 1%, ahora pienso asistir a la jornada del 20%. ¿Del referéndum revocatorio celebrarse en 2017, usted participaría de igual manera? Depende, aunque yo no creo que el referéndum revocatorio debe darse en el 2017. La Constitución establece claramente que son 30 días para la convocación del referéndum revocatorio y el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral, así lo establece, el anterior del 2004 cuando el presidente Chávez dice que la consulta debe hacerse dentro de los 30 días. O sea que si nosotros recogemos ya la totalidad de la firma que lo vamos a hacer el 28 de este mes, pues entonces ya tendríamos perfectamente el revocatorio para finales de noviembre a principios de diciembre. Entonces no hay excusa para que no se convoque el referéndum revocatorio, que es lo que todos los ciudadanos aspiramos para salir del cambio, de la anarquía, del caos en que no tiene subestido el Estado como tal, el gobierno como tal. Sí. Ok.